En respuesta a la propuesta de la presidenta surcoreana Park Jun-hee de excluir a Pyongyang de las conversaciones sobre la desnuclearización de la península coreana, China ha reiterado la necesidad de volver a las negociaciones a seis pandas y ha destacado la importancia del diálogo. Las conversaciones exapartitas que se encuentran paralizadas desde finales de 2008 incluyen a Corea del Sur, la República Popular Democrática de Corea, China, Estados Unidos, Japón y Rusia. Bajo la situación actual en la península coreana, la dialéctica y la negociación es la manera fundamental de resolver problemas. Esperamos que todas las partes se adhieran a los principios y al espíritu de la declaración conjunta del 19 de septiembre, reinicien las conversaciones exapartitas lo antes posible, impulsen la desnuclearización de la península y busquen estabilidad a largo plazo en el nordeste de Asia. China siempre ha mantenido el sistema internacional de no proliferación nuclear, tratando de crear paz y estabilidad en la península coreana y de promover el diálogo y las negociaciones.